Llevo en mi sangre No envidio el vuelo, ni el nido al torpear Soy como el viento en la mies Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dentro la estrella Del rumor del llano En una canción que me desvega La mujer que quiero tiene que ser Corazón, hueco y espuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer Se hizo canción De los montes quiero la inmensidad De los montes quiero la inmensidad Y de los montes quiero la inmensidad Enterrad mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Y si un día tengo que naufragar Que el picón rompe mis velas Enterrad mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela ¡Suscríbete al canal! En las calles muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Canta y une tu voz Grita fuerte que te escuche el son El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So win your flag, now win your flag Danos vida, danos fuego Que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos Pero unidos a intentarlo In the streets our hands are lifting As we lose our inhibition Celebration, it surrounds us Every nation, all around us We'll sing forever young Singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all sing Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So win your flag, now win your flag Now win your flag Oh, 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 oh Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So wing your flag, now wing your flag Now wing your flag And everybody will be singing it And we all will be singing it